A mí me gustaría empezar diciendo que este proyecto de laboratorios ciudadanos distribuidos es un proyecto que surge en la pandemia y que trata de recoger algunos de los aprendizajes, sobre todo que se dieron en el primer confinamiento. Una de las cosas que yo creo que el virus ha hecho evidente es precisamente la falta de instituciones para la colaboración y para la experimentación. Por tanto, instituciones que faciliten o que nos permitan hacer frente a lo inesperado. Desde el primer momento vimos, como sucede en cualquier otro desastre, después de un desastre la gente se organiza. Se organiza para hacer frente a las necesidades que van surgiendo y también lo que se suele ver es que las instituciones son más lentas. En esta ocasión también hubo algunas, como ha mencionado antes Antonella, algunas iniciativas como Frena la Curva, el hackathon vencia el virus, Reactiva Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, que fueron como infraestructuras de urgencia que precisamente tenían el objetivo de canalizar toda esa energía ciudadana, todas esas ganas de colaborar que muchas veces no encontraban un sitio donde hacerlo. Ahí estuvo Medialab Prado también intentando ayudar en la medida de lo posible. Y en ese momento, hablando con unos y con otros, siempre salía la misma pregunta. ¿Por qué algo así no lo tenemos de manera estable, de manera permanente? ¿Por qué no intentar generar algún proyecto que facilite esa colaboración y esa experimentación de manera estable? Bueno, en ese momento también, mientras estaban organizando esas actividades, dentro de la iniciativa de laboratorios bibliotecarios que el Ministerio de Cultura tiene con Medialab Prado desde 2017, estábamos organizando unas jornadas precisamente para pensar, repensar la biblioteca como lugar de creación, como lugar de colaboración, algo que ya son las bibliotecas, pero que es una dimensión que quizá no está tan explorada como la función principal de dar acceso a la lectura o al libro. Y mientras estábamos organizando estas jornadas con Diego Gracia, empezamos a conversar cómo podríamos hacer para que cualquier biblioteca interesada o cualquier organización incluso que lo quisiera, pudiera organizar su propio laboratorio ciudadano para precisamente activar esos espacios de experimentación y de encuentro. La mejor manera que se nos ocurrió para compartir esta metodología que hemos intentado a lo largo de los años que se pudiera probar en un sitio, en otros lugares, fue a través de un curso, un curso online, un curso online abierto, masivo, pero que sobre todo nos permitiera no solo ir paso a paso diseñando esos laboratorios que luego se pudieran poner en práctica, sino también funcionando como un lugar de encuentro y de relación y de construcción de comunidad, porque creo que esa es una de las grandes claves de este proyecto. Entonces es así como surgió este proyecto de laboratorios ciudadanos distribuidos, innovación ciudadana en bibliotecas y otras instituciones culturales. El diseño del proyecto creo que corresponde a dos formas de colaboración que se han extendido durante la pandemia. La primera es que se ha dado una colaboración a nivel muy local, hemos conocido a nuestros vecinos de escalera y por tanto en el proyecto lo que pensamos es que no se trataba de organizar un gran jacatón que sirviera para todo el mundo, sino proporcionar herramientas para que cualquiera pudiera organizar su laboratorio atendiendo las especificidades de cada sitio. Pero luego, con el objetivo, y este es yo creo también otro de los aciertos del proyecto, pensar cómo podemos articular la colaboración a distancia. Este siempre ha sido uno de los grandes retos, pero creo que en este momento, durante la pandemia, se ha dado una circunstancia especial, que es esa colaboración a distancia que se ha activado a través de las videoconferencias. No solo con compañeros de trabajo que a lo mejor viven en la misma ciudad, sino con personas de otras ciudades o de otros países. Y ahí diría que se abre una oportunidad enorme en la región iberoamericana para una colaboración que yo creo que puede ser algo que puede evolucionar en muchas direcciones. Esto es lo que yo creo que hemos visto que en esta primera edición, como algo muy incipiente, también muy emocionante, todas las reuniones que teníamos cada semana, el contacto con los distintos laboratorios que iban evolucionando, pero sobre todo lo más ilusionante es el potencial que tiene. Y es algo también que pensamos que hay que cuidar, porque las redes no podemos esperar que emerjan por sí solas. Y creo que este proyecto, activando esas dos dimensiones, lo muy local, pero también la colaboración internacional, puede ayudar a ir construyendo esa estructura que podemos intuir con esta propuesta. Bueno, ya para terminar quería decir que esta es mi última intervención pública como director de Medialab Prado. Y para mí, pues no se me ocurre una mejor manera de despedirme que con este proyecto, y también acompañado, desde luego. Quiero agradecer en primer lugar a todos los participantes en el curso, y en especial a aquellos que habéis montado un laboratorio, que habéis estado acompañándonos en todo el proceso, y hoy escucharemos algunos de los resultados. Quiero agradecer muy especialmente a todos los profesores que han sido compañeros en numerosos proyectos, en otras iniciativas, y que han tenido mucha experiencia en Laboratorios Ciudadanos, aportando también mucho de su parte y compartiendo en este curso. También a las personas que participaron en las sesiones de debate, que yo creo que fueron muy enriquecedoras. Gracias. Por supuesto, al Ministerio de Cultura, María José, Clara, y bueno, y en especial a Diego, con quien he estado trabajando en los últimos meses, con Cogo, día a día, muchas conversaciones, muchas discusiones. Muchas gracias, Diego. Y bueno, y por último, por supuesto, también a los compañeros en Medialab. No solo a los equipos del equipo actual, sino a todas las personas que han ido pasando y aportando a lo que yo creo que es un proyecto que tiene mucho futuro. No quería tampoco dejar de olvidar a los primeros directores de Medialab, Carino Leslegger y Luis Rico, que en los primeros años de Conde Duque ya nos invitaron, confiaron en mí en 2003 y me invitaron a participar en este proyecto tan maravilloso. Y también a Juan Carrete, director de Conde Duque en aquel momento y máximo responsable del proyecto hasta 2012. Y ya para terminar, también agradecer, como no, a todas las muestras de apoyo a mi gestión y sobre todo al proyecto de Medialab. Muchas gracias.